¡Mierda! ¡José Ignacio Verde, buenza, ajena! Un hombre que ha dado tanto a este país que destacar una cosa es ser injusto con las demás. ¿Cuál es el problema? Porque está claro que tenemos un problema. ¿José Ignacio Verde? ¿Por qué todo eso que hace? ¿Por qué esto ahora de decir, marcarse la bravuconada, de decir, hasta aquí han llegado las becas Erasmus y las ayudas a los estudiantes mediocres y grises y mierders, que nada más que van a fumar porros y a follar por Europa y se han quedado sin dinero ya, incluso los que están allí? Y luego tener que dar un pasito para atrás y decir, bueno, cuando dije que hasta aquí quería decir que no, que ya, que lo sé, que todo igual. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto el ridículo a este hombre? Pues, bueno, en primer lugar porque es un ser muy ridículo y en segundo lugar porque tenemos un problema con este perfil de ministro que ha llegado a ministro de chiripa. Es decir, un tío que trabajaba de tertuliano, al que lo que más le gusta es provocar, como a todos los tertulianos, y que ahora está ahí en un puesto de ministro que le queda grande por todos lados, y que además él sabe que lo tiene, bueno, pues de milagro, ¿no? Un poquito así de momento, mientras no haya alguien mejor, un poquito como favor, un poquito tal... ¿Qué pasa con esta gente? Pues que como saben que el cargo no es mérito suyo, sino fruto de un favor, se dedican a intentar dar las gracias a la gente que le ha puesto ahí continuamente, dejando a un lado si lo que dice tiene sentido, no lo tiene, gustará a la mayoría de la gente, no gustará, da igual. Porque el problema de Bert y de otros tantos es que se olvidan de que quien les paga el sueldo no es quien les ha puesto en su cargo, sino aquí los mendas de herendas con nuestros impuestos, all right. Entonces Bert trabaja para los ciudadanos, pero eso se le olvida, y él prefiere trabajar para la gente que le ha colocado allí. ¿Que quién es esa gente? No se sabe, no se sabe. Diréis, si hombre, los políticos, os olvidéis de los políticos, los políticos hacen mucho que no son nuestros dueños. Otra gente, los otros, esa gente. Entonces Bert trabaja para esa gente. Por eso todas las cosas que dice, y que son tan insultantes para el ciudadano, como lo de las becas Erasmus, como lo de recortar en becas porque los estudiantes se aprovechan del gobierno, como lo de cambiar conceptos como igualdad por excelencia, cosa que nunca ha tenido sentido, ¿no? Porque es que las ayudas son para que los ciudadanos puedan estudiar en igualdad de condiciones. No para premiar a los más brillantes, eso es una cosa que se han inventado ellos, ¿no? Como lo de catalanizar a los niños catalanes, o sea, españolizar a los niños catalanes. Eh, Bert, ahí estuviste fino, ¿no? A la hora de limar posturas y hacer que todos vayamos en una misma dirección, nosotros vamos a españolizar a los niños catalanes, que te faltó sacar la cruz, no hay... ¡Hala! ¿Por qué todo eso? Porque Bert no trabaja para los ciudadanos, sino para los otros. En fin, la única suerte es que estos ministros, que acaban siendo ministros por casualidad, con las mismas dejan de serlo. Así que yo creo que Bert debería intentar estar calladito, lo que le queda de legislatura o lo que le queda de ministro, que es ya muy poco, más que nada porque después, ¿no? Cuando se acabe su trabajo, pueda encontrar otro en este mismo país. Porque como siga diciendo chorradas, ni siquiera la gente que lo ha puesto ahí le contratará. Y ahora os dejo con mis neutrinos. ¡Humor, humor! ¡Gracias!